El municipio de Medialuna se prepara para celebrar el 62 aniversario de la creación de los círculos infantiles el próximo 10 de abril, con un programa de actividades que incluye a los tres modos de atención Educa a tu Hijo, Aula de Preescolar de las Escolas Primarias y el Círculo Infantil Sonrisas al Mundo, con diferentes iniciativas que destacan el nivel de creatividad del colectivo y la calidad de los procesos de formación en el centro. El día 10 de abril empezaremos con un desfile de bandas donde estarán participando niños del programa Educa a tu Hijo, las escuelas de preescolar y los niños de aquí, por supuesto, como protagonistas de esta jornada. Tenemos además la gala por el 10 de abril en el cine a las 6 de la tarde, que de hecho estamos invitando a todas las personas a participar en ella, donde se hará un proyecto integrado entre los niños de la colmena y los niños de la primera infancia, niños que salieron de aquí del círculo infantil y que hoy están dando trigo en la escuela primaria. No se han quedado atrás los consejos populares, se han hecho festivales de motricidad, del área de educación física, de medios de enseñanza y estamos trabajando en unión para demostrar que la primera infancia importa. El círculo infantil Sonrisas al Mundo de Media Luna destaca en gran mapo la creatividad del personal docente para desarrollar habilidades en los niños y las niñas que se preparan para la vida escolar. Nuestro círculo se caracteriza por tener educadoras creativas, donde desarrollan diferentes habilidades en los niños, con medios de enseñanza novedosos, materiales creativos, con niveles de complejidad, siempre logrando desarrollar habilidades en los pequeños. Nosotros estamos muy vinculados con la familia, sin ellos no sería posible realizar todas estas actividades, porque la familia está estrechamente relacionada con todo lo que nosotros hacemos aquí y otra cosa también, que ellos continúan el proceso educativo en el hogar. El 62 aniversario de la creación de esas instituciones educativas, una motivación para mantener la misma vitalidad de sus años mozos, con el amor y el apoyo de las educadoras de diferentes generaciones. Me siento muy feliz de trabajar aquí en nuestro círculo infantil, desarrollando en los niños diferentes habilidades desde la primera infancia. Para mí ha sido una satisfacción muy grande. Si volviera a estudiar, escogería esta carrera, porque me gusta mucho trabajar con los niños de la primera infancia. Es una bonita experiencia, ya que atendemos a niños muy pequeños, donde los formamos desde su... formándoles valores, educándolos, para que aprendan y así se vayan desarrollando durante su vida. Inaugurado por el líder histórico de la Revolución Cubana el 18 de diciembre de 1986, el círculo infantil Sonrisas al Mundo de Media Luna es uno de esos hermosos lugares en que la alegría infantil, el amor a la profesión y la grandeza humana se integran para educar. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.